Mi gente, me da muchísimo gusto saludarlos. Esta vez estoy con mi amigo y socio Juan Carlos González Cancino de Concepcionalistas Mexicanos y este es un video más de toda la serie que hemos hecho de temas inmobiliarios. Y hoy vamos a platicar de algo que basado en mi experiencia he visto que gente comete muchos errores y Juan Carlos va a ser el encargado de aterrizarlos y explicarnos por qué son terroríficos. De verdad, son temas de horror. Esto de verdad se ve muchísimo más de lo que la gente cree. Es sopa todos los días y vamos a aterrizarlos con Juan Carlos. Él es un experto, es abogado de la libre derecho y es un experto en litigio, en derecho de amparo y lleva muchísimo tiempo metido en el tema inmobiliario también. Y creo que es la persona correcta para aterrizar esto y explicarles qué cosas no cometer, que son errores garrafales a la hora de comprar una propiedad. Pues Eric, gracias por la presentación y quiero comentarles algo. Hay un error muy común que es que la gente cree que ya es dueña en el momento que ya firma un contrato privado. ¿A qué me refiero con un contrato privado? Un contrato que lo imprimen ahí y que aún no ha sido llevado ante un notario. Entonces mucha gente firma ese contrato y cree que ya son dueños de la casa. Ese es el error que deben de quitárselo lo más rápido que se pueda de la cabeza. Ustedes van a ser dueños de esa casa no solamente cuando ya fueron con el notario y que firmaron la escritura pública, sino hasta que esa escritura pública esté inscrita en el registro público de la propiedad. Totalmente. Eso la gente no lo sabe. La verdad es que a gente que estudia la carrera de derecho o tal vez algunos corredores inmobiliarios, notarios, eso sí lo saben. Pero la gente común y corriente que no tiene conocimientos jurídicos lo desconoce por completo. Entonces ellos dicen ah, pues ya firme, el vendedor es alguien honrado, es alguien de fiar y ya se quedan dormidos todos tranquilos. Y que además dicen es honrado porque me parece. Sí, sí, sí. O sea, se me hace que se ve bien. Y ya ves que todo pillo son simpáticos. Exacto. O sea, no hay un pillo que no dé esa apariencia de que sea confiable. Exacto. Entonces esas son historias de terror porque de repente se enteran que el vendedor vendió la casa seis veces. Entonces dices ah, no, pero yo estoy amparado, tengo este documento, tengo este contrato firmado. Pues qué crees. Pues no, no va a funcionar así. El que se va a quedar con la casa es el que primero fue al notario y logró inscribir en el registro público de la propiedad. Así sea el séptimo comprador. Claro. O sea, puede ser que tú eras el primero, pero te tardaste en ir con el notario y te tardaste en ir al registro público de la propiedad, pues con la pena. Te vas a quedar sin casa. Y además, déjenme les digo algo. Esto no lo estamos inventando. O sea, creo que Juan Carlos doy esto en la práctica muchas veces y no es algo que digas. Ay, es que le pasó a un cuate que escuché. No, o sea, ese tipo de errores pasan. También hay muchas operaciones que se quedan en contrato privado y no pasó ninguna cosa terrorífica, pero cuando quieren llegar a vender la propiedad, hasta fiscalmente es un tema, porque se causaron impuestos en su momento, nunca se pagaron. Tienes un contrato privado, tienes que elevar la escritura pública, pero compraste hace 20 años y de verdad es una rebatinga y es un relajo. Entonces, consejo, si vas a comprar un bien inmueble, firma tu contrato privado solamente para amarrar la operación, pero inmediatamente empieza el proceso de escrituración y no termines de liquidar. Incluso no pagues hasta que no estés firmando con el notario y constatante de que la notaría sea seria y también lleve los trámites de registro rápido. Sí, porque si el notario es negligente en hacer el proceso de inscripción ante el registro público de la propiedad, ahí todavía está latente el riesgo de que el vendedor vuelva a hacer una compraventa y te va a dejar sin casa. Totalmente. ¿En qué momento puedes decir, ah, ok, ya, ya soy dueño de esta casa, ya estoy protegido en el momento que ya firmaste tu escritura pública y esa escritura pública ya está en el registro público de la propiedad? Es más, y hasta por salud mental, ya que acabaste todo el trámite, pide un folio real. Claro. Y ya cuando ves que en el folio real ya dices, ah, ok, ¿quién es el propietario de esta casa? Ah, fulanito de tal. En ese momento ya puedes estar tranquilo de que, ok, ya soy propietario. Antes no. Totalmente. Y además, digo, a mí siempre me decía mucho un maestro, ¿no? Casa, compra la mayoría de las personas una vez en su vida, los que son muy afortunados, dos, tres, no más. Entonces, si vas a hacer una compra de tu casa, caray, o sea, ponte las pilas, hazlo bien, tómate el tiempo de educarte y tómate el tiempo de preguntarle a los expertos. Entonces, creo que ese es el primer error de terror. Ahora, cuéntanos del segundo, que también es terrorífico y también lo hemos visto muchísimas veces en la práctica. Vamos ahorita uno previo, porque está muy ligado a este tema, porque muchas veces no se escritura porque no se calcularon el tema de los impuestos. Totalmente. Entonces, hay muchas veces de que, uy, si es que ya íbamos a firmar con el notario, pero cuando no es con el notario, ¿qué crees? Que eran tres millones de pesos de impuestos y de los honorarios de la notaría y muchas veces ese pago tan oneroso es el que impide que lleven una escritura ya al registro público de la propiedad y que ya estén tranquilos, ya estén con la protección del registro. Y ve cuál es la lógica. Dicen, no, es que me voy a ahorrar esto o tal vez es mucho dinero, es mucho dinero en esto. Sí, pero es más dinero el que invertiste en la propiedad y lo puedes perder si no haces ese trámite. Entonces, está muy ligado a este tema, pero siempre calculen el tema de impuestos y de los honorarios de las notarías antes de hacer la operación inmobiliaria, para que ya tengan todo cubierto. Porque si no es así, o sea, el notario no va a hacer el proceso de escrituración si no están pagados los impuestos. Sí, claro. Nos guste o no, así va a pasar. El notario no se va a aventar a hacer una escritura pública y a inscribirla, si no está previamente liquidado los impuestos. Entonces, el tip, antes de que hagan esa operación, calculen los impuestos, si no, van a quedarse con un contrato privado, que eso y una cerrilleta es lo mismo. Entonces, sí, cuídense. Ahora, ¿qué otro error que es muy común? Y esto es prácticamente por desconocimiento de cuestiones técnicas. Muchas veces dicen, no, es que no tengo dinero para los impuestos, pero ¿cómo amarro la venta? A alguien se le ocurrió que con un poder, un poder para actos de dominio. Y es práctica nacional eso, ¿eh? Híjole. Temo decirte que estás en la misma situación, no has comprado, estás, híjole, en serio, estás colgando de un hilo muy delgado. Muy delgado. Dependes de la buena voluntad del vendedor. Aquí eso y nada es lo mismo. Sí, completamente. Porque, ¿qué pasa? Primero, ese poder, si lo incumple el vendedor, o sea, muchas veces ¿qué pasa? Le ponen una restricción al vendedor para que él no pueda venderle a alguien más. Pero vámonos en términos jurídicos, ¿qué va a pasar si ese vendedor incumple esa prohibición? Simplemente se va a traducir al pago de daños y perjuicios, no se va a traducir a que te va a entregar la propiedad. Y eso la gente no lo sabe porque es algo muy técnico. Claro. Entonces, en términos lisos y llanos, ¿qué va a pasar si el vendedor incumple esa prohibición de venderle a alguien más? Lo únicamente se va a traducir en que la casa no va a ser tuya. Eso ya métete en la cabeza y así es. Desafortunadamente, la gente no conoce esto. Entonces, pero recurre mucho a ese tema de los poderes porque muchas veces se presenta como una ventaja, entre comillas, de que, ah, es que todavía no tengo para el pago de los impuestos, pero en ese inter, pues ya firma un poder, un poder para actos de dominio que incluso le prohíbe al vendedor venderle, enajenarle a alguien más. O el famoso, es que es irrevocable, ¿no? No, no, no. Es que lo firme irrevocable, como si eso fuera la salvación del mundo. Ahí todavía no eres dueño. Sí, no. Ahí todavía no eres dueño. Creo que no. Volvemos a la misma, al mismo tip inicial. Vas a ser dueño en el momento que ya tu escritura pública esté en el registro público de la propiedad. Antes no. Totalmente. Pues creo que para acabar este video, creo que es lo que siempre decimos. Anticípate a las cosas. Cotiza tus impuestos. Asesórate. Prepara un buen contrato de compraventa, un buen contrato de promesa y ve con una buena notaría. Estate seguro de que se va a inscribir en el registro público, que te entreguen tu folio original con tu entrada de registro. Checa después que esté verdaderamente y debidamente registrado. Pide un folio real. Y de verdad, son inversiones que para hay personas que les implica trabajo de toda una vida. Entonces no pongas en riesgo el trabajo de toda una vida por ahorrarte unos pesos comparado con lo que vas a invertir. Ahora, si quieren ustedes o están interesados en el tema de aportar alguna propiedad, porque digo, Juan Carlos es parte y es socio de Zócalo Capital. ¿De qué se trata Zócalo Capital? Es un fondo de inversión que lo que hacemos es buscar propiedades, terrenos, edificios, casas que puedan ser susceptibles de desarrollarse, de venderse en el mercado. Así que si tú tienes una propiedad, un rancho, una sectaria, no sé dónde, lo que sea, y crees que esto puedes hacer, puedes hacer negocio con esta propiedad, mándanos tus datos, mándanos un mensaje, mándanos tu teléfono. Y si esto es posible, créeme que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que tengas un negocio redituable. Y no solamente eso, también tenemos la captación de capital. Muchas veces hay inversionistas, hay socios, hay clientes que nos dicen, oye, tengo X cantidad y me gustaría invertir en materia inmobiliaria. Entonces, no solamente captamos tierra, sino que también podemos ayudar a esa gente a que encuentre un vehículo de inversión. Entonces, eso también es importante que lo tengan en cuenta. Podemos ayudarles tanto en la colocación de capital como en la colocación también de sus bienes inmuebles. Entonces, el tipo, la moraleja es siempre asesórense antes de hacer una operación inmobiliaria. La cantidad de recursos que implican este tipo de operaciones es algo significativo. Claro, dijiste, muchas veces son los ahorros de toda tu vida como para que alguien, un corredor público, desgraciadamente aquí en México, no está certificado en temas jurídicos. Entonces, corredor público puede ser tu tía, puede ser tu prima, puede ser cualquier persona que, pues, hasta incluso puede ser, digo, perdón de la palabra, sin ofender, sin ánimos de ofender, o sea, puede ser gente que no tenga una instrucción técnica o a nivel universitario. No está regulado en México el tema de ser un corredor inmobiliario. Muchas veces te da un consejo, pero te da el consejo desde la ignorancia. Entonces, no se arriesgan ese tipo de operaciones, es algo importante, su patrimonio está en juego. Afortunadamente nosotros, tanto en constitucionalistas mexicanos como tú en todos los años que llevas del corredor y de especialista en inversiones inmobiliarias, tenemos mucha experiencia en esto, no solamente en la parte de un due diligence para prevenir conflictos, sino también nos toca poner los guantes, entrar a los litigios, ver qué cosas están resolviendo los jueces. Entonces, sabemos dónde están los huecos y a dónde hay que poner un especial cuidado. Entonces, simplemente les recomendamos que sigan esta serie de videos. Vamos a estar dando mucha información útil para gente común y corriente que no sabe de temas jurídicos, gente que tiene la inquietud de comprar una casa, pero no sabe de todas las implicaciones y los riesgos legales. Entonces, los invitamos a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Vamos a estar publicando contenido de esta naturaleza y pues te agradezco mucho este programa. Gracias a ti, mi querido amigo. Y gente, ya saben, mándenos sus datos, pónganse en contacto con nosotros, preguntar es gratis y de verdad les puedo ahorrar muchísimo. Les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo.